Bandas de paz con sus cachiporras, enmascarados, ejemplares y las hermosas candidatas a reina de las fiestas patronales de la Iglesia El Rosario de Nueva Concepción, formaron parte del desfile del Correo, actividad que da por inaugurada la celebración en honor a la Virgen del Rosario. Este día solo es el inicio de la gran fiesta y luego a partir del 28 de septiembre vamos con la novena, que ahí incluye rosarios, eucaristías, entradas de sectores y además en la mayoría de estos días hay eventos socioculturales por la noche. Hay de todo tipo, hay para los jóvenes concursos de baile, también concursos de canto, además tenemos música ranchera, tenemos música de la sinfónica Big Bang y entre otros como por ejemplo la música del recuerdo. El propósito principal siempre es la edificación espiritual porque es en torno a una patrona religiosa, la Santísima Virgen María y en torno a ese propósito que es buscar fomentar los valores religiosos en las personas, también trabajamos mucho como parroquia Nuestra Señora del Rosario, el sano esparcimiento. Las principales calles del municipio se llenaron de alegría y diferentes colores. Personas desde el casco urbano de Chalatenango pasaron una tarde inolvidable. Vinimos de visita y nos encontramos con este bonito desfile, entonces en familia hemos venido a participar y a verlo. Nos agrada ver que hay mucha diversión para niños y para adultos porque hay mucha gente que está observando. Para Walter Aldana compartir tiempo de calidad en familia y amigos es lo más valioso, por lo que invita a las personas del municipio y lugares aledaños que no se pierdan las actividades organizadas. Me parece una actividad muy bonita para que todos los de la nueva y pues de todo el departamento de Chalatenango se vengan a disfrutar de estas fiestas que están súper originales, los invitamos para que vengan a disfrutar de sus comidas, de sus tradiciones, que es una fiesta muy bonita, muy alegre y pues qué mejor vivirla en familia, con los amigos y pues vénganse, estamos de fiesta, Nueva Concepción, Chalatenango y nuestra parroquia Nuestra Señora del Rosario. Pues lo más bonito es ver a todas las personas que salen pues a la calle a ver a las bandas de las cachiporras, a las reinas, a candidatas para la elección de la reina, es súper bonito y pues qué mejor también encontrarse personas conocidas y poderlas saludar, súper lindo. Para finalizar con broche de oro llevaron a cabo la elección y coronación de la reina de las fiestas El Rosario 2023, donde quedó como soberana la señorita Melanie Valle, representante de Renovación Carismática. Con imágenes de Gustavo Aquino, informó para CNN Odicias, Yulisa López.